¿Qué es una dieta baja en carbohidratos o low carb diet? Es una dieta que presenta menos del 20% de carbohidratos al día, 25% de proteínas y 55% de grasas buenas, omega 3, 6 y 9. ¿Qué alimentos deben evitarse en una dieta baja en carbohidratos? Cereales como trigo, avena, centeno, maíz y su derivada como pan, pasta, galletas, pastelería y bollería. Legumbres como lentejas, arvejas, judías, blancas, rojas, negras y garbanzos. Tubérculos como papa, cúmo, ñame, batata, etc. Frutas dulces como banana, melón, piña, mango, uva y sandía. Y verduras dulces como zanahoria y remolacha. ¿Cuáles son los alimentos recomendados en una dieta baja en carbohidratos? Verduras que crecen sobre el suelo como todas las hojas verdes, hongos, tomates, pimientos, coles. Frutas bajas en azúcar como cereza, fresa, frambuesa, arándanos, peras, manzanas, duraznos. Grasas naturales, aguacate, frutos secos, semillas, aceite de coco y de oliva. Y pescados, mariscos, carnes blancas y huevos. ¿Cuáles son los beneficios de llevar una dieta baja en carbohidratos? Control del apetito y pérdida de peso. Energía constante, mayor rendimiento físico y mental. Normalización de los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Y elimina los riesgos de problemas cardiovasculares y síndrome metabólico. ¡Gracias! ¡Gracias!